¿Quieres no olvidarte nada en cada sesión de entrenamiento? Porque observo que los entrenadores más responsables vienen siempre con tiempo suficiente para plantearse las cosas con calma sin embargo, un porcentaje bastante alto acuden al entrenamiento demasiado justo para poder tenerlo todo a punto y es cuando las cosas fallan Te voy a dar un consejo muy efectivo para que lo pongas en práctica desde este mismo momento Verás como te cambia la vida Llega al entrenamiento con bastante tiempo de antelación Si vienes ya cambiado, puedes organizarte un pequeño protocolo de inicio del entrenamiento como mínimo media hora antes Rutina número 1 Saludar a las personas que hay en la instalación Al responsable del mantenimiento del campo que siempre agradece una sonrisa tuya una referencia, un detalle A los demás entrenadores con los que puedes comentar en ese momento algo breve porque son pocos los momentos en los que puedes charlar con ellos A uno le haces una consulta A otro le felicitas porque está consiguiendo que sus jugadores arranquen bien la temporada Saludar también a los chicos del equipo que ya han llegado y quizá están en el vestuario Rutina número 2 Repasar la sesión tal como la llevas preparada en la hoja o ficha Aquí tienes indicado en un apartado lo que necesitas para cada ejercicio y si hay algo que te falta Lo pides al responsable del material deportivo No debe faltar nada cuando empiece la sesión Rutina 3 Los balones Repasar los balones Que tengan la presión necesaria Que haya suficiente para el trabajo que debes realizar Es importante trabajar con balones con la presión adecuada Es algo que el entrenador no cuida demasiado Podemos apreciar como el árbitro en un partido, por ejemplo No permite seguir el juego si el balón no tiene la presión necesaria En los entrenamientos debe ocurrir lo mismo y es tu responsabilidad Rutina 4 Controlar el vestuario y dejar claro el tiempo que queda para empezar el entrenamiento Estamos trabajando con niños con lo que dependiendo de la edad es muy importante controlar que haya orden Si llegamos muy justos al entrenamiento seguro que hay pequeños incidentes en el vestuario que es donde ocurren la mayoría de las desgracias Rutina 5 Llevar el material al campo y si es posible dejar preparado el primer ejercicio y quizá los siguientes Eso facilita que los jugadores puedan empezar el entrenamiento puntual sin perder tiempo colocando cosas Rutina 6 recibir a los jugadores conforme van llegando Ahora son ellos lo más importante y el material ya queda en un segundo lugar Preguntarles cómo están por su examen del colegio por su abuelo que estaba enfermo por aquella lesión que le ha mantenido fuera del equipo durante un tiempo Si quieres empezar con fuerza tus entrenamientos no olvides nunca realizar todos esos pasos rutinarios Por este motivo la presentación de estas fichas dice mucho de cómo es el entrenador Lo importante es que sea una ficha que le sirva a uno para plantearse la clase En ella debe estar todo el material que necesitas los objetivos que persigues los tiempos una descripción del ejercicio para que quede para la historia y recuerdes con el tiempo lo que has hecho Otros entrenadores más bien pocos llevan como una pequeña chuleta en el bolsillo o en el móvil No es muy correcto que un entrenador vaya consultando sus ejercicios con frecuencia pero no queda nada mal revisarlos alguna vez durante el entrenamiento es mejor esto que improvisar no queda un poco un poco las las Gracias.